Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues aquí estamos en la bahía de Tampa y vamos a hacer una pesca con atarraya. Bueno, primero que nada les quiero enseñar cómo lanzar la atarraya, o sea, bien fácil. Esto es una atarraya de 10 pies con una malla de 1 pulgada. Es malla para alizas. Bueno, lo primero que hay que hacer aquí con la atarraya es bien sencillo. Buscar el extremo aquí de la atarraya, asegurarse que no tenga ningún nudo en la soga, por supuesto. Ahí está, sin nudo. La enganchan en la mano, muchas tienen el enlace de aquí diferente, pues como les sea más fácil a ustedes. Ahora sí, más aproximadamente un metro, le vamos a ir cogiendo. Aproximadamente un metro, no tiene que ser exacto, hasta llegar aquí al extremo final de la soga. Cogen el boquete aquí de la atarraya y la van a estirar completamente hacia arriba. Pues bien sencillo, aquí está. Lo van a buscar hasta arriba totalmente. La misma mano donde tienen la soga, ahí está, como pueden ver, dividida a la mitad. La mano que tiene en la soga, la vamos a coger en la malla, aquí abajito. Levantamos esta mano y esta misma, aquí está, y esta misma, volvemos a cortar por un cuadro. Y nos va quedando así. De aquí, bien sencillo, la que está más cerca de ti, el plomo que esté más cerca de ti, la mano siempre estirada en 90 grados. Que si cansa, pues claro que sí cansa. Pues el primer plomo que veamos aquí, lo vamos a tirar aquí al hombro, un poquito. Y vamos sacando por dentro aquí de la malla, vamos sacando aproximadamente la mitad. Ahí está. Por dentro aquí, sin sujetar la malla, con la palma hacia abierta, sujetamos el mazo aquí de nylon. Y ahora sí, ya estamos listos para lanzar. Para lanzar, simplemente vamos a hacer un swing. Aquí se los demuestro cómo hacerlo. Recuerden lo que les dije, vamos a hacer un swing. Aquí vamos. Cogemos impulso. Lo ideal sería, en ese primer tiro, que saliera un pescado. Pues no salió ninguno en ese tiro. Nada, eso fue un tiro de práctica para ustedes. Quédense conectados para que vean la pesca que les vamos a hacer. O que vamos a intentar hacer. ¿Qué? Bien. O lo siguiente. Que vino a leer. Debe. Ya salieron las tres primeras lisas. Ahí están las tres primeras. Sé que venía un pescado, pero es una jaiba azul, amigos. Bueno, amigos, pues recuerden... Pues recuerden que para poderse quedar con las jaibas necesitan la licencia de $17 y que sea macho sin huevada. Ahí está. Ese es un machito. Las hembras tienen este punterito de acá abajo ahí. Más gordito. Ahí está. Recuerden, necesitan la licencia gratis. No les sirve para quedarse con las jaibas. Pueden quedarse hasta con 10 galones de jaiba por día. Los chip heads grandísimos, amigos. Están que no quieren ni salir de la atarraya, amigos. Miren qué belleza es. Miren qué belleza es, amigos. Vamos a medirlos para que tengan una idea. Pues el más chico tiene 13 pulgadas y media. Ahí está. Y el más grande. Recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas, amigos. Tiene 15 pulgadas este. Ahí está. Ahí está. Tremenda cantidad de licencia, amigos. Tremendo carraeazo este, amigos. Tremendo carraeazo este, amigos. Tremendo carraeazo este. Te creo que eso. Tremendo carraeazo este. Está reino. Y miles saludo. Tremendo caroazo este. Tremendo caroazo. Miren eso amigos De un solo atarrayazo Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis lisas De un solo atarrayazo Bueno amigos Ya después de estas lisas Ya tengo como casi veinte lisas No me voy a llevar más ninguna O sea las que cojamos a partir de ahora Las vamos a soltar Porque Porque realmente Lo que estoy es en búsqueda De algún chip De un poco más De un poco más De una buena Y de una buena De un poco más De una buena Seguimos Trabajo ¡Súper bueno! ¡Súper bueno! Llegué a su amigo, salieron 3 Recuerden que se pueden llevar hasta 8 amigos, por persona Miren que hermosura es esa Vamos a medirlo, ok Vamos a empezar por este Pues Vamos a abrir la red Tiene 13 pulgadas y media El primero Este se ve más chiquito Si le cierran la cola Pues está en las 12 Se puede llevar Está en las 12 exactas En las 12 exactas, amigos Ahí está Y este se ve más grande también Así que este está bueno Tiene 12 y media este Y este se ve más grande Una lisa buenísima, amigos Miren eso Miren eso Miren ¡Suscríbete! 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 ¡Este tiene! 13 pulgadas y un poquito y un cuarto ya con este es el número 6 si no me equivoco ahí veo pescado ahí veo pescado super bueno pues con la lisa más grande es la única que nos vamos a quedar miren eso amigos se me trajo con una piedra y lo jale por la punta aquí y enseguida salió wow vamos a medirlo tiene 15 pulgadas ese también wow super buena bueno amigos pues con esto nos despedimos aquí se los voy a enseñar lo que hemos agarrado aquí está amigos tenemos 7 chip hits bueno amigos pues con esto nos despedimos aquí lo tienen la pesca de hoy nada si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 25 25 25 una mojarrita también y 7 chips ahí está un balde lleno un balde lleno me goza ahí está 26 27 28 30 60 Gracias.